Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este Gobierno, pues tiene usted que revisar a sus amigos. Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional, que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral, que no conoce a nadie que se beneficie de las becas, que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación, que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública, del transporte público gratuito, de las ayudas a los autónomos, de los ERTE, de las ayudas a las empresas, de los avales del hijo, del ingreso mínimo vital, de la ayuda a las familias que tienen niños pobres. Pero ¿cómo puede ser, señor Espinosa de los Monteros, que no conozca a ningún español real? Este es un Gobierno que gobierna para la mayoría de los españoles.